hola qué tal y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo en su canal proyecto anible mi nombre es jorge y en esta ocasión ya no estoy cansado y la semana pasada que subió un vídeo un poquito se me notaba más alcanzando sin embargo pues ya me voy a que matando cada vez un poquito más a mi nuevo trabajo sin embargo en esta ocasión no vengo a hablarles de esta experiencia puesto que quiero hacer un vídeo para ustedes expresando de todo lo que me he dado cuenta en este nuevo trabajo y en esta nueva oportunidad que se me dio ahora bien qué es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver cómo interpretar la documentación de php esto también te puede llegar a servir para cualquier otro para para cualquier otro tipo de documentación que tú requieras con referencia a algún tipo de lenguaje bueno pues entonces les quito por un momento el fondo tan adorado que todos este cremos vamos a ver con cuál era ya se se me olvidó con cuál es el de la cámara 3 ok pues vamos a ello muy bien aquí ya estamos en el manual de lenguaje de la sintaxis básica de php de hecho se los recomiendo se los estaré dejando aquí abajito en la descripción la idea que quiero inculcarles es la siguiente no es necesario estar leyendo todo esto que vemos aquí puesto que son pequeñas semblanzas o inducciones que nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata sin embargo cuando estamos programando o al momento de que también estamos realizando ciertas tareas y se nos llega a olvidar por hacer el destino algún tipo de sintaxis es decir cómo escribir en el lenguaje de programación que estamos utilizando alguna función entonces en este caso qué es lo que vamos a hacer vamos a ver cómo se inicia aquí php que es con un símbolo de menor el signo de interrogación que cierra y php aunado esto vamos a ver que aquí se habla de eco eco que nos va a permitir el establecer mediante comillas simples la impresión en pantalla seguido de un punto y coma también aquí pues está hablando que se puede hacer este exactamente lo mismo con php sin embargo en lugar de dejarle el espacio a quien he intentado como estamos viendo aquí pues no podemos colocar en una sola línea o también de esta manera se puede realizar sin embargo por buenas prácticas de programación yo les recomendaría utilizar siempre la nomenclatura cómo va es decir esa sintaxis no está hecha nada más al azar es para que nosotros estemos al tanto de qué es lo que estamos haciendo en donde inicia y en donde finalizan nuestras funciones realmente otro de los puntos que hay que aclarar con referencia a cualquier tipo de lenguaje de programación que tenga que ver con el diseño web es necesario establecerlo pero de preferencia que esté alejado de nuestra estructura de html porque si no pues aparte de que se ve feo a mi gusto pues también como que no estamos utilizando realmente la incurrencia de las buenas prácticas de programación estaremos hablando bastante de esto ahora el punto y coma que es lo que nos establece de manera concreta el inicio el final de esa de esa sentencia recordemos que por la pila de programación que de ejecución perdonen que nosotros ya conocemos vamos a empezar a leer de arriba hacia abajo para que esta es la finalidad de establecer realmente el flujo de todo el programa si no lo tenemos todavía eso muy bien establecido pues hay que seguir practicando esto solamente llega a través de la práctica de hecho inclusive si nosotros nos ponemos a revisar tiempo después toda nuestra programación que estamos realizando al momento de empatar los conocimientos nuevos con con digamos con la maduración del aprendizaje nos daremos cuenta que estamos mal porque porque todavía no sabemos cómo hacer una función cómo realizar este ciertas concatenaciones etcétera esto es normal de hecho no es para que se saquen de onda ni nada por el estilo sin embargo es todo un proceso yo de hecho hace un par de días me sentía como un inútil porque pues no no le daba al clavo de un ejercicio que me estaban dejando aquí por parte de php sin embargo en cuanto yo me puse a investigar a tranquilizarme y sobre todo a respirar porque recordemos que nosotros somos seres humanos de los cuales siempre estamos huyendo del peligro entonces nos estresamos con demasiada facilidad entonces lo que yo les recomiendo es estar respirando en constantemente es decir mantenernos ocupados en nuestra respiración mientras estamos nosotros aprendiendo algo nuevo para que no se nos esté estemos tan ofuscados y que podamos realizar todas nuestras tareas como regularmente lo haríamos ahora si bien todo esto que vemos aquí pues nos va a servir de muchísimo y aquí también este podemos ver otros tipos de otros ejemplos en los cuales pues los vamos a leer aquí se está iniciando la etiqueta de php aquí vamos a imprimir ending tag excluded with y después de esto vamos a trabajar de nuevo con una línea de php y aquí está diciendo que el código php sigue siendo invisible a pesar de que este que vemos aquí esta etiqueta que vemos aquí por parte de html la va a tomar como un error por parte del intérprete que nosotros estamos utilizando por lo general se utiliza sam one o inclusive más me parece como no lo recuerdo se los estaré dejando aquí abajo en la descripción para que también ustedes se den cuenta que no solamente hay que trabajar con con sam como nuestro servidor local sino que también podemos estar utilizando infinidad de programas para realizar esto eso ya depende y eso ya depende de nosotros y de hecho aquí también en nuestro ejemplo se nos está estableciendo que en el segundo caso o sea este que vemos aquí vamos a tener problemas de exclusión es decir que nos va a salir en pantalla que tenemos un error ahora si nosotros queremos continuar leyendo lo único que hay que hacer es lo siguiente aquí como podemos darnos cuenta aquí nos están apareciendo todos los de la tabla de contenidos sin embargo aquí también tenemos un poquito más extrayada nuestra lista que vemos por aquí entonces si nosotros le damos por decir a los protocolos y envolturas o portados pues con control y con clic izquierdo obviamente nos estará apareciendo una nueva pantalla una nueva ventana pestaña en la cual pues están hablando aquí de para qué sirve file http ftp cada uno de estos nos va a llevar a un nuevo ejemplo en el cual se nos están poniendo una instauración del del con de cuál es su funcionamiento que vemos en cada una de las palabras que nosotros estemos utilizando esas son palabras reservadas que nosotros vamos a ver muy a menudo es decir que no se pueden estar el utilizando como una variable cualquiera porque ya están predefinidas por parte del del lenguaje lógico que nosotros tenemos entonces aquí viene su uso y aquí viene cómo utilizarlo ese spec dos puntos diagonal diagonal y el comando que vayamos a utilizar y estos son todos los atributos que nos permiten realizar aunque entonces bueno también otra de las situaciones de las cuales ver que se presenta muy a menudo es que no se trabaja con la parte de la lógica recordemos que yo en mi bueno en su canal proyecto mible tengo yo ya una serie que es de seis vídeos donde les estoy hablando de la lógica de programación en donde yo a partir de un curso de píldoras informáticas el cual le envió un cordial saludo a juan de píldoras informáticas y yo me doy cuenta 9 de cómo empecé y que me hacía falta bastante la lógica hay que recordar algo la lógica es ir del punto del punto a al punto b sin saltarse todos los pasos que llevan en medio entonces esa es una de las recomendaciones que yo les quiero decir escuchen muy bien lo que les están pidiendo después de que ya tengan eso como que tengan más o menos la idea o el concepto bien dominado pues entonces ya empiezan a codificar obviamente al principio como ya les había yo establecido debemos de estar haciendo nuestro algoritmo así de paso número uno como ya lo había mencionado con anterioridad en uno del al principio de los vídeos que nosotros estuvimos realizando también cabe aclarar que es necesario el establecer esta lógica porque es nuestra única salida hacia todo y no nos va a salir bien o no le vamos a encontrar el sentido a lo que estamos haciendo sino antes nos detenemos a ver realmente el porqué de las cosas es decir que a nosotros nos piden el realizar una impresión en pantalla que es lo que vamos a utilizar eco así de fácil y ya después de ahí obviamente entre comillas dobles o simples colocar el mensaje que queremos mostrar en pantalla sin ningún problema ahora otra de los problemas que también he estado que tuve hace poco de hecho y que la verdad de bien no me acordaba es que por parte de cualquier aplicación que te permita realizar tu servicio local de hosting vamos a decirlo así no puedes tener abiertos dos proyectos a la vez porque está leyendo uno en una pestaña y el otro en otra y siempre te va a aparecer la pantalla en blanco entonces todos estos detalles los vamos a ver más adelante sino que ahí lo único que hay que hacer es cerrar el primer proyecto y después de ahí cerrar la otra ventana con el otro proyecto del cual estamos hablando y pues ya después de eso pues obviamente se va a ver la vista no que nosotros tenemos esos son esos pequeños detalles que casi nadie les dice y que yo sé de antemano que serviría más el que se los expusiera pero ahorita pues por cuestiones de tiempo y porque la verdad me da un poco de pereza el estar instalando las cosas pues entonces próximamente les estaré haciendo un vídeo también voy a hablarles de las aplicaciones que son tan tan con doble p no me acuerdo si era así este es el que nos va a permitir el realizar todas nuestras el ver todas nuestras vistas de manera este disculpen es el pensamiento de manera local es decir como si ya las estuviéramos viendo así en en una vista como tal también aquí tenemos el web server que es exactamente lo mismo solamente que pues trae otro otro tipo de nomenclaturas y también otras funciones y que otro este es la aplicación que les estaba diciendo se llama man esta aplicación que vemos aquí trae exactamente lo mismo que sam que guan y queman solamente que viene solamente que es más sencillo lo utilizarlo puesto que no trae tantas este no tiene una interfaz tan robusta sin embargo nada más con que le apretemos un botoncito y el botón de encendido para dar de alta los servicios este de localhost es decir para que nosotros podamos verlo como si estuviéramos instaurando la página ya para producción eso es lo que nos va eso es lo que lo hace más cómodo tiene una versión de pago y también tiene una versión libre de hecho con que utilicen la libre pues van a estar más que bien de hecho sam one y este imán son este libres también está y si php este de hecho no lo he utilizado sin embargo pues en un curso que valga la redundancia estoy viendo por parte de píldoras informáticas también ahí pues lo lo sugieren como tal como una herramienta pero el que más van a ver pues son utilizados sam y one map es un poquito más este es una herramienta un poquito más una instalación un poquito más nueva pero pues está está interesante al utilizarla como podrán darse cuenta pues aquí este ya aquí lo tenemos aquí su descarga va a ser este obviamente con esta nada más buena tener con esta es la mejor opción también de one es exactamente lo mismo y pues tan pues es el de cajón no el que siempre te piden pero por parte de la escuela o también dependiendo del tipo de profesor pues te van a estar hablando de esto ya aquí vemos que está para tan en su versión este 4.3 en también está para linux y para ios este x que es este para las computadoras de mac entonces pues y aquí está esta pequeña documentación que les estaba diciendo sobre cómo leerla y no duden en utilizar esto porque porque hasta el mejor programador se le llega a ir algún concepto de hecho los mejores programadores llámese por citar ejemplos en no no es que sea fan de muchos de ellos víctor robles fernando herrera este juan villalpaz al cual le envió un cordial saludo álvaro chido etcétera 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 todos ellos recurren día a día a la poderosísima búsqueda de google para salir de esas dudas entonces pues eso es un pequeño punto que les quería compartir ya sé que me veo cansado ya sé también qué pues debería de estar descansando que también debería tomar el tiempo para mí sin embargo no quería dejarlo sin un vídeo para qué se den cuenta que el programar no es fácil y que pues no cualquiera lo hace si yo puedo ustedes también y yo creo en ustedes porque no son cualquiera así que pues me despido en esta ocasión de ustedes ya saben si les está gustando este contenido regálenme una manita arriba también regálenme un comentario yo los estaré leyendo pues que otra cosa no se rindan y no permitan que nadie les diga que no pueden realizar las cosas porque pues ni siquiera las han intentado y no vale la pena y que pues nos vamos en una siguiente entrega y ya saben que pues si nadie cree en ustedes yo sí y que pues espero verlos muy pronto en una siguiente entrega nos vemos pero no sin antes de serles felices prácticas informáticas saludos a todos y nos estamos viendo en un próximo vídeo tal vez con un audio más mejorado así que nos vemos para ahí saludos